Ya no se puede hacer nada. Es una frase constante afuera del hospital Insla Margarita, que a año y medio de la pandemia del COVID-19 sigue recibiendo pacientes graves por este virus. En esta tercera ola de contagios, cada vez más se observan personas abrazándose, dándose consuelo o una palmadita en la espalda ante las noticias que reciben por parte de los médicos sobre los pacientes que ya no resistieron más estar intubados y murieron. Mientras esto ocurre en urgencias, en las otras puertas se entran y salen ambulancias con más enfermos de coronavirus, en una ciudad como Puebla capital en donde la semana pasada se retrocedió a semáforo naranja, debido a que los contagios están llegando hasta 150 al día, un umbral similar al de la segunda ola. Tan solo durante este fin de semana, 608 personas dieron positivo a la COVID-19 y 13 fallecieron. En total, Puebla acumula 90.113 casos positivos en lo que va de la pandemia y 12.919 muertos, un número que amenaza con crecer día a día, pues incluso se prevé que para los finales de agosto se llegue al pico más alto de esta tercera vuelta en la que participan variantes peligrosas como Delta, Gamma, Alfa y Epsilon. Pues sí, sí está bastante delicada la cosa, vemos a bastantes familiares también que están pasando por eso y lo que escuchamos que sí hay más jóvenes en cuestión de contagio, entonces hay que cuidarlos más y por eso mantenemos nuestra sana distancia. Entendemos que adentro está sobrepoblado, pero pues no hay otra cosa que cuidarnos. Es que ahora son los adultos mayores quienes afuera esperan noticias de sus jóvenes internados, a diferencia de los primeros meses cuando eran en su mayoría personas de la tercera edad quienes eran internados por requerir el oxígeno. Ahora, no queda otra que seguir con las medidas de sanidad y evitar el uso de cubrebocas de tela de una sola capa, ya que este no sirve frente a las cepas como Delta, a menos que sea de tres capas para una efectividad del 60 a 80%. Con información de Paulina Díaz, MTP Noticias. ¡Gracias!